TOP 5 ARMAS QUE CHILE DEBERÍA DE TENER Hola que tal, como están mis estimados suscriptores y siguiendo con la serie de videos las armas que tu país debería tener. En este nuevo video hablaremos de Chile, uno de los países mejor equipados de Latinoamérica. Y bueno sin más, empezamos con el top. A ver que opinan. 5. MISILES ANTITANQUE PARA LA INFANTERÍA DE MARINA Actualmente la infantería de marina de Chile están armados con sistemas antitanque de corto y muy corto alcance. Estos son el lanzacohetes AT4 de 84 milímetros y el lanzacohetes antitanque portátil M72 LAU de 66 milímetros. No contando con misiles antitanque de medio y largo alcance. Actualmente otras infanterías de marina de la región como la Infantería de Marina de Venezuela están equipados con misiles antitanque Norinco JH73D Hongjiang montados sobre vehículos blindados de origen chino. Los fusileros navales de Brasil están equipados con los misiles antitanque MSS 1.2 de 4 kilómetros de alcance y misiles antitanque RB56BIL. Y los infantes de marina de Perú están equipados con un pequeño lote de misiles antitanque rusos 9M113 Concurs. Como podemos ver las principales fuerzas de infantería de marina de Sudamérica cuentan además de lanzacohetes antitanque de corto alcance con misiles antitanque en sus arsenales. Y siendo Chile uno de los países mejor equipados de la región, creo que su infantería de marina debería de contar con armas como misiles antitanque de alcance iguales o mayores a los 4 kilómetros. En conflictos recientes se ha visto la efectividad de estas armas en combate. Además estos misiles no solo son empleados para destruir blindados y tanques enemigos, sino también para atacar buques de superficie que se aproximen a la playa. Y a opinión personal, creo que el mejor misil para equipar a la Brigada Amfibia Expedicionaria de Chile sería el misil israelí Spike LR-2 de 5,5 kilómetros de alcance. Misiles tierra-aire de corto alcance para la infantería de marina El último misil tierra-aire que tuvo en servicio la infantería de marina de Chile fue el misil británico Shorts Blowpipe, el cual fue dado de baja hace más de 20 años, sin reemplazo. Y actualmente, la infantería de marina chilena no tiene ningún sistema misilístico de defensa antiaérea en servicio. Estos misiles de muy corto alcance son portátiles y pueden ser operados por un solo hombre en el campo de batalla, por lo que son ideales para cuando la infantería de marina intenta tomar una cabecera de playa enemiga y dar cobertura antiaérea de punto a los soldados de equipos que son desembarcados en la playa. Actualmente, las infanterías de marina de Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Venezuela están equipados con misiles MAMPATS y es increíble que la Fuerza de Infantería de Marina de Chile no tenga este tipo de armas en su inventario. Actualmente, la Fuerza de Chile y el Ejército Chileno tienen en servicio los misiles tierra-aire de muy corto alcance Mistral 1. Después de la compra del LSDH Sargento Aldea, la infantería de marina chilena tuvo intenciones de adquirir los misiles Mistral, pero hasta ahora no se ha concretado nada. Yo creo que el Mistral sería una muy buena opción para los infantes de marina, pero en su versión más moderna, el Mistral 3, mismos misiles que hoy Francia está ofreciendo al Ejército Chileno para renovar sus misiles Mistral 1. Blindados a anfibios para la infantería de marina El miércoles 20 de abril de 2022 se anunció la compra por parte de Chile de 22 blindados 8x8 NZLAB, una versión de LAB-3 fabricada para Nueva Zelanda. Los LAB-3, si bien son excelentes blindados e equipados con un cañón de 25 milímetros, no poseen capacidad de anfibia, por lo que para sus misiones de toma de playa, necesitan ser transportados por una lancha de desembarco hasta la playa enemiga. Asimismo, los infantes de marina chilenos tienen en servicio 36 tanques ligeros FV-101 Scorpión que tiene como arma un cañón principal L-23A1 de 76 milímetros, pero este blindado tampoco tiene capacidad de anfibia. Según infodefensa.com, en 2012, la infantería de marina de Chile iba a adquirir 12 blindados anfibios AAV-7A1 de los excedentes del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y en 2013 afirmaron que los blindados serían entregados en 2014 a la Brigada Amfibia Expedicionaria VAE, y que los blindados estaban en proceso de desmodernización ante su entrega, pero finalmente estos blindados nunca llegaron a Chile, y actualmente la infantería de marina de Chile sigue sin contar con este tipo de armas. Pero ahora la pregunta es, ¿le conviene más a Chile comprar un blindado anfibio a rueda o con tracción a urugas? Para mí, los mejores blindados a urugas serían sin duda alguna los AAV-7A1, aunque es un modelo un poco antiguo. Y en cuanto a blindados a rueda, las mejores opciones serían el 8x8 Piraña 5, y el vehículo de combate a anfibio ACV 8x8, adquirido recientemente por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. En Sudamérica, son cuatro países los que tienen blindados anfibios en sus infanterías de marina, estos son Argentina, Brasil, Perú y Venezuela, y esperemos que pronto también lo sea Chile. Sistema de defensa antiaérea de largo alcance para la FACH y de zona para el ejército. La defensa antiaérea está compuesta por tres capas. Estas son la defensa aérea de punto o de baja cota, la defensa aérea de zona y la defensa antiaérea a nivel estratégico. Actualmente, la Forsa Aérea de Chile, FACH, tiene como sistema de punto o de baja cota a los misiles tierra-aérea mistral de 5 kilómetros de alcance, y como sistema de defensa antiaérea de zona, tiene a los sistemas NASA AMS-2 de 25 kilómetros de alcance, desplegados en el Teatro de Operaciones Norte Tom, y actualmente la FACH no posee ningún sistema antiaéreo a nivel estratégico o de largo alcance. Recordemos que esta capacidad actualmente en Chile solo la posee la flota de superficie de su armada. En 2020, al incorporar las dos fragatas Glacia del Aire, incorporaron junto con ellas los misiles superficie aire SM-2 Block 3A, que tienen un alcance de alrededor de 170 kilómetros. Pero en tierra, no tiene ningún misil de similares capacidades. Si tenemos en cuenta que Chile no compra armas de origen ruso o chino, las mejores opciones para Chile para equiparse con sistemas antiaéreos de largo alcance, para mí, serían los sistemas estadounidenses M&M-104 Patriot, o los sistemas ítalo-francés Saint-Pete, con sus misiles Aster-30 de 120 kilómetros de alcance. Aunque por el momento la FACH no ha tenido la intención de adquirir este tipo de armas. Y en el caso del ejército chileno, solo están equipados con misiles MAMPATS Mistral-1, adquiridos en 1997. Este tipo de misiles ya están llegando al final de su vida útil, por lo que MBTA ha ofrecido a Chile sus más modernos Mistral-3. Entre 2009 y 2010, el ejército chileno trató de adquirir los misiles FIM-92 Stinger. Asimismo, el ejército chileno tuvo entre sus planes adquirir el sistema NASAMS para equipar a sus brigadas acolazadas acantonadas en el norte del país. Pero finalmente, ambos sistemas de misiles antiaéreos jamás se llegaron a comprar. 1. Helicóptero de ataque En abril de 2018, se informó que el ejército chileno estaba evaluando la compra de helicópteros de ataque a H-1W Supercobra de segunda mano, proveniente del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Esto con el fin de contar con una plataforma capaz de brindar el apoyo aéreo cercano a las poderosas brigadas acolazadas del ejército chileno. Chile, desde 2010, ha tratado de adquirir un helicóptero capaz de cumplir con las misiones de reconocimiento armado, ataque a tierra, escolta y lucha antitanque, pero hasta la fecha no se ha logrado adquirir ningún helicóptero de ataque con estas características. Actualmente, el único helicóptero artillado con que cuenta la institución es el MD-530F Defender, que cumple las labores de reconocimiento y ataque, pero el MD-530F no es un helicóptero blindado y está llegando al final de su vida útil, ya que fue incorporado a las filas del ejército chileno en 1990, hace 32 años. Si tenemos en cuenta la doctrina militar chilena de no comprar armas rusas o chinas, las opciones para un helicóptero de ataque serían los europeos AW-129 Mangusta y el Airbus Tigre, o los estadounidenses AH-1W Super Cobra y los AH-64 Apache. De estas cuatro opciones, mi favorito sin duda es el poderoso Apache. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, las cinco armas que las Fuerzas Armadas de Chile deberían de tener. Como siempre, si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta tu opinión con respecto a este tema y que otros sistemas de armas necesitan comprar Chile para ser una potencia militar en la región. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.